miren chicas pues así fue como quedaron mis uñas con el dual no me duraron este se puede decir que duraron dos semanas pero aquí miren esta ya se me partió a la mitad bueno tuve un accidente por ahí pero sí sí está muy delgada la uña este aparte en esto de aquí ya tiene levantamiento esta también como pueden ver y está hasta acá tocando cutícula pero recuerden chicas que esta fue mi primera vez en el dual así de que pues este no lo voy a criticar mucho verdad pero si les enseño este para que vean cómo quedaron mis uñitas aquí estaba pues levantado también y ahorita pues ya me las voy a arreglar a ver qué tal queda y bueno chicas ya ya ahora que les mostré cómo quedaron con los dual chicas bueno pues aquí yo ya este me había hecho el refill del cover de mia secret el pink y yo ya había limado ya había preparado la uña para ponerme gel arriba porque ya ya tenía ganas de ponerme gel arriba nunca había usado mis geles bueno en mí entonces este pues había querido quise usar estos colores que es este como un rose gold este aquí no se ve muy bien pero es como un rose gold y está bien bien hermoso tiene un brillo precioso precioso este y en esta uñita solamente voy a estar haciendo desde donde se ve que estoy poniendo el gel hacia abajo lo demás va a quedar así libre porque voy a estarle poniendo otras cositas ya más adelantito van a estar viendo qué es lo que le estoy poniendo y todo esto de esto chicas di solamente dos capitas porque metí a secar en lámpara por un minuto y lo la volví a sacar y este volví a pintarlas otra vez con este blanco de kiara sky que me encanta su su pigmentación que tiene me me gusta mucho mucho esta marca este no tengo mucho que la compré este hará unos cuantos meses este con este blanco voy a estar pintando solamente dos puñitas que va a ser ese dedito y va a ser el dedo del anillo chicas a mí me súper encantó este diseño ay me me enamoró últimamente me han enamorado mis diseños bueno más porque pues antes sí me gustaban y todo bien bellos que me quedaban pero este sí pues sí sí me gustó más ya que he estado poniéndole pues más cositas como ven la otra manita tiene el 3d todavía y está súper bien está bello bello todavía este no se ha puesto feo ni nada tiene el brillo todavía hermoso y bueno esta uñita voy a estarle poniendo esto porque voy a estarle poniendo pues no sé si sea efecto que lo que como es que le llaman a esta uña este que se ve así como como una concha le voy a estar poniendo unas rayitas blancas de gel este así a lo largo y bueno de este también de este blanco le di solamente dos capitas este solamente y metí a secar por un minuto cada una y este y solamente solamente así queda chicas traten de que quede bien bien parejito de las dos esquinas y todo eso como ahí me hacía falta un pedacito meterlo más para adentro y ya solamente así quedó chicas así de que lo metí a secar le di bien por las orillitas y todo y a secarse dicho chicas aquí yo ya había dado las dos pasaditas chicas no le limpie el exceso de de pegajosito que tiene porque todavía le iba a poner más aquí voy a hacer ese pues también no sé cómo le llamen si sea efecto o qué pero es así que se ve como como cola de sirena como escamas o no sé cómo le llamen pero así le voy a estar poniendo hasta abajo chicas todo hasta abajo hasta abajo le voy a estar poniendo así en en medias lunas o no sé cómo le llamen ustedes chicas pero ya van a ver más adelantito cómo quedó me súper encantó la verdad me enamoré de este diseño toda la gente de acá me ha dicho que qué hermoso que qué bello está con todo lo que le puse porque aparte de de todo eso pues le estuve poniendo unas piedras rositas opales chicas que se miró bello bellísimo 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 y bueno pues así me la llevo en esta uñita poniéndole esos esos medias lunitas o escamitas este hasta abajo chicas hasta abajo y le di también dos pasaditas para que quedaran bien marcaditas no le saqué todo el video chicas porque pues ya estaba largo pero si le di este sus dos capitas y lo metí a secar y le puse estos puntitos también chicas miren qué hermoso se ve me súper 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 encantó aquí no se nota mucho chicas pero si le puse unas rayitas desde allí hasta abajo a le puse que serían como unas ocho rayitas y la verdad que quedó bien lindo porque parece como vestido de novia sin querer ser así como un vestido de novia no sé no sé pero así fue como se me afiguró a mí y bueno después de que puse estas rayitas chicas con el gel blanco este lo metí a lámpara y lo sé que y entonces si este empecé con las piedritas a colocar las piedritas y todo aquí no no se ve muy bien bueno en pedacitos como que si se ve este las rayitas aquí miren aquí así se ve bien allí ya voy a empezar a colocar las piedritas en esa blanca del dedo índice voy a estar poniendo tres piedritas de diferentes tamaños no me pregunten qué tamaño son chicas porque la verdad que no sé la numeración no sé qué número sean pero esas las encargué en wish y están hermosas es un rosita opal precioso precioso chicas está hermoso me acaban de llegar y en cuanto me llegaron pues luego me hice este hermoso diseñito allí voy a estar poniendo voy a estar poniendo seis piedritas dos grandecitas y cuatro chiquitas chicas ahí ustedes me dicen qué opinan de este diseñito chicas si le puse demasiado demasiada piedra o que les hubiera de haber gustado que le pusiera allí en este diseñito alguna otra cosa o que les gustaría seguir viendo en mis vídeos chicas yo las voy a complacer y todo eso así es de que ustedes me hacen saber qué les pareció este diseñito y todo y bueno aquí miren también es en la que les digo que me gustó porque quedó como si fueron vestidos se me figuraron los dos deditos esos pero más este no sé por qué se me figuraba así como un vestido de novia y también me lo dijo una chica que sí parecía como un vestido de quinceañero de no sé de boda a mí se me figura a mí como de boda y bueno miren con este precioso aceitito que me regalaron una bella bella chica que quiero mucho este que huele tan delicioso pues me estoy poniendo aquí en mi cutícula que hay a veces se me seca bien bien feo y más cuando acabo de hacerlo en mis uñitas ahí me di un rico masajito chicas en mis uñitas y todo y pues así fue como quedó este diseñito chicas espero les haya gustado espero se hayan gozado viendo este videito porque a mí me fascinó me fascinó haberlo hecho y bueno me voy a estar tomando ahí varias fotitos me estuve tomando fotitos afuera para que vieran cómo se miraba con la luz de afuera del sol y bueno chicas pues las estoy viendo en otro videito espero ver sus comentarios hermosos allí dios me las bendiga y las quiero mucho bye bye